La primera cosa que vamos a anunciar es el ganador de la tarjeta de Trump La primera cosa que vamos a anunciar es el ganador de la tarjeta de 1000 lindos Lo he La segunda cosa que vamos a anunciar es el ganador de la tarjeta de mix hunt Y por supuesto, voy a añadir información sobre eso La segunda cosa que vamos a anunciar es el mix hunt Que salió un video del canal All Over Beney de Beto Y está buenísimo La tercera cosa que vamos a hablar, que vamos a hablar Son los otros regalitos que ustedes posiblemente no han agarrado todavía Vamos a empezar ahora Vamos a empezar ahora ¡Felicidades! ¡Felicidades! El mix hunt tiene muchos regalitos disponibles y el mejor video para poder aprender sobre el mix hunt es el de Oliver Bunny de Beto So por favor, toma el tiempo de mirar el video So por favor, toma el tiempo de mirar el video The best video to get your awesome hints for that hunt is the Oliver Bunny Beto Because it has all these really cool hints on where to get all your really cute goods Two more things Dos otras cosas Mix está teniendo un giveaway Mix is having a giveaway with three winners con tres ganadores Que reciben tres premios que están indicados aquí 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 There are three winners and the gifts are listed here All you need to do is click on the board, join the group and click on the board Todo lo que tiene que hacer es unirse con el grupo y tocar el anuncio Y si no ha tenido tiempo, por favor recoja los regalitos de Mix Porque están disponibles allí para ustedes El regalito está indicado con una cajita de osito Está super cute You can get gifts at Mix So make sure to check them out because they have the cutest little teddy bear box Where all the gifts are in And you're gonna get a quick close-up of it right now Esta es la cajita This is the box Isn't that cute? So look for it and get it Make sure to join the group Por favor unirse al grupo para agarrar este regalito Eso es todo That is all I have for Vlogmas today Eso es todo lo que tengo para Vlogmas hoy el día 14 Day 14 It's all I've got Please like, comment and subscribe Por favor like, comenta y suscribe al canal para ver más información And of course, if you want to meet with us or check us out in our social links Please feel free to look at the next slide Si quiere unirse con nosotros o comunicar con nosotros en Excel o otros métodos, Discord, etc. Por favor chequea nuestros social links ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!